Este, para la banda que me ha pedido videos del avance, ¿cómo va el camioncito? Estamos trabajando a marchas forzadas por el clima, porque ha llovido un poquito, pero queremos ver si lo podemos terminar para hacer unas transmisiones desde la presa del Prieto. Estrenar como si fuera Televisa, ¿verdad, Marcos? Sí. ¿Cuánto falta para que esté listo más o menos? Porque la semana está buena. Antes del fin de semana, yo creo que ya está pintado. Exacto. Voy a sentarlo y antes del fin de semana ya dejarlo pintado. Échale, échale, papá. Muy bien, muchachos. Seguimos en la dirección correcta.